No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdonan los que están mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me metiste Mi castigo fue el amor Que me viniste Música Ahora dime tú Ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Música Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Voy sufriendo mi desilusión Pues me metiste Mi castigo fue el amor Que me viniste Música 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 Música